Que tus ojos solo vean el color rojo. Con Radio Shack, encuentra el Red Tag Sale, del 26 al 28 de octubre. Con hasta 50% de descuento en todas nuestras líneas de producto. Encuentra regalos increíbles a precios en rojo. Y llévatelos ya con Credit Shack. Innovamos una vida con lo mejor en tecnología. Solamente en Radio Shack.